Soy de acá, soy de Coutumon, mi familia está acá. Mi hija es Puerto Monttina. Siento que el deporte me ha entregado mucho y una de las cosas de la cultura deportiva es que si viven en una ciudad en especial hincha del equipo de la ciudad y yo no quiero traicionar eso. Nunca me esperé a jugar 100% basketball y en esta ciudad encontré eso. ¡Gracias!